Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en Nova Speed Sims Hoy vamos a crear a los gatitos en forma humana Como os dije en el anterior vídeo Que si no lo habéis visto, por aquí os dejaré una tarjetita Para que podáis ir a verlo Bueno, antes de empezar a hablar de los Sims Tengo que deciros que hoy salía un trailer oficial del nuevo pack Que veréis el trailer, si no lo habéis visto ya Y todo lo que yo pienso Mañana en vez de hacer un cambio me subiré ese vídeo Así que lo dejamos para mañana Todo eso Y si veo que tal ya os avisaré El sábado hablaremos sobre ello en el directo Bueno, ellos son, es Luna La primera chica que hago es Luna La gatita negra de Usagi Que ella la hicieron tal que así Con el pelo negro, el vestido me encanta Es preciosísimo Estoy living con él Luego tenemos a Artemis que es el gatito de Minako Vale, que es el blanquito Y luego Diana que es la niña pequeña Es la gatita de Chibibusa Que es de color lila Vale Bueno, pues no tengo muchas cosas que hablar de ellos Porque esos personajes se crearon desde los fans Creo que no los he visto yo nunca en la serie Que yo recuerde No sé, si alguien lo ha visto y tal Y se acuerda de que hayan salido y tal Que me haga memoria Porque es que yo de verdad no me acuerdo Y bueno Ahora nos queda empezar una nueva serie de Speed Sims Así que si tenéis alguna idea O lo que sea Si queréis que sea Personajes sobrenaturales O esas cosas Me lo podéis dejar en los comentarios Todas las ideas que tengáis De hacer un Speed Sim Y tenemos nueva serie de Speed Sim ¿Vale? Y si no yo iré haciendo así por mi bola Speed Sims O no sé Ya Decídmelo Porfa Así que bueno chicos No podéis dejar disfrutar de este Speed Sim Espero os haya gustado Si es así Dejarme vuestro like Y en los comentarios Dejarme inscrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la parte de la información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.